Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes muchachones. Ya, vamos a seguir con la clasecita de ayer que nos habíamos quedado en el ejercicio número 11. Nosotros acá, si no me equivoco, tenemos 22 problemas por desarrollar y solamente hemos avanzado 11, o sea, nos faltan 11 más. Así que vamos a dar por ahí un minutito para que los muchachones vayan ingresando y poder resolver los ejercicios que nos quedó pendiente ayer. Ya, chicos, vamos a esperar un minutito, chicos, un minutito, por favor, y comenzamos con la clasecita de hoy, ¿ya? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema de ayer en la noche. Ya habíamos estado practicando ejercicios de logaritmos, ¿ya? Solamente hicimos 11, nos faltan 11 ejercicios más para poder terminar, ¿ya? Y después veremos qué temita podamos avanzar, ¿ya? Vamos a tratar de terminar este tema, muchachones. Muy bien. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? A ver, chicos, respuesta del problema número 12. A ver qué me dicen por ahí. ¿Cuál es la respuesta del problema número 12? A ver, vamos. ¿Cuánto sería, chicos, la respuesta del problema 12? Vamos, vamos, estamos esperando por ahí sus posibles respuestas, chicos. Chequeen el problema número 12 y me dicen su respuesta, ¿ya? Y después, ya, por ahí me dicen que sale 6. Ya, vamos a ver si sale 6. Alguien más, chicos, que haya solucionado el problema 12 y me diga su respuesta. A ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos, del problema 12? ¿Alguien por ahí? Ya, a ver, vamos a trabajarlo, ya, vamos a trabajarlo. A ver, mira. Lo primero que vamos a ver es que acá el 4 tiene un radical, ¿ya? Pero fíjate muy bien, ya, 6 por ahí también me dice 5. Ya, mira, date cuenta que el índice del radical es logaritmo de 2 en base 3. Muy bien, la A, ya, vamos a ver. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a trabajar con un exponente fraccionario para el 4, ¿ya? O sea, ¿cómo te quedaría? Te quedaría 1 sobre cuánto sobre logaritmo en base 3 de quién? De 2, ¿muy bien? Fíjate muy bien que ya le hice, ya, ya, estoy trabajando con este de acá, ¿ya? Ya le dimos forma, ya, ya le dimos forma. Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Acá, muy bien. Mira, ve, acá, date cuenta que tengo acá 0,5, pero el 0,5 aquí es igual a un medio, ¿verdad? Entonces, por acá ponemos un medio elevado. Tenemos acá el exponente negativo, muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría acá? Obviamente, acá vemos la división de dos logaritmos porque hubo un cambio de base. Y ese cambio de base, ¿de dónde vino? Viene de lo siguiente. Como se mantienen o trabajan con las mismas bases, que en este caso sería base 10, el 2 inmediatamente va a subir a formar parte del nuevo logaritmo. O sea, sería en base 2. O sea, si ve, negación de logaritmo en base 2 de aquí, de 3. Muy bien, ahí está. Ahora, mira, vamos a ver acá algunas propiedades. Ya vamos a ver acá algunas propiedades, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver por acá lo siguiente. Voy a subirlo un poquito más. Ya voy a subirlo un poquito más, ya. Mira, ve, cuando tú tengas logaritmo en base a, ya, del número b, y este de acá esté elevado a la menos 1, mira, ve, vas a hacer lo siguiente. ¿A qué va a ser igual, ya? Como está elevado a un exponente negativo, vamos a decir, logaritmo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Les vamos a cambiar de posición. O sea, el b pasa a ser la base y el a, que era la base, pasa a ser el número. O bien, así me quedaría. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo que el logaritmo forma parte del denominador de mi fracción? O sea, sería así b. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso vamos a tener que pasar el logaritmo hacia arriba. Pero como tú no lo quieres trabajar con un exponente negativo, lo que vas a hacer es invertir las posiciones de estos dos. O sea, el b nuevamente pasa a ser la base y el a pasa a ser el número. Mira, ve, han cambiado de posición, como tú lo ves acá. Ahí está, han cambiado de posición. Entonces, eso de ahí lo vamos a hacer acá. Por lo tanto, mira, ve, ¿cuánto sería acá? Bueno, en este caso le damos forma también al 4, que sería 2 al cuadrado. Muy bien. Y este de acá, mira, mira, el 3, que es la base, pasa a ser número. Y este 2, que es el número, pasa a ser base. Muy bien. Hemos aplicado este de acá, ve. Hemos aplicado esto de acá. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos a ver acá, ve. Mira, en el otro, en el otro sumando. En el otro sumando veo acá un exponente negativo. Como ves un exponente negativo, la negación, ¿qué es lo que pasa con la base? Lo va a invertir. Entonces, ¿cuánto te quedaría? 2 por acá. ¿Y cuánto te quedaría por acá el logaritmo en base 2 de quién? De 3. O sea, el negativo ya afecta a la base. Y la base va a tener que invertir. Mira, el negativo afecta a la base, por lo tanto, se invierte. ¿Ya? Y te quedaría 2. Muy bien. Ahora, mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira acá. ¿Ya? Fíjate muy bien que el logaritmo está trabajando como exponente, ¿verdad? Como trabaja como exponente, vamos a hacer el cambio. ¿Qué significa? Que este va a pasar a la posición del 3, y el 3 va a pasar a la posición de 2 al cuadrado. O sea, ¿cómo te quedaría? Bien, te quedaría 3 elevado a la cuánto? Al logaritmo. El 2, que es la base, se mantiene, pero este de acá va a pasar a la posición del 3, que sería 2 al cuadrado. Muy bien. Más, nuevamente acá. El logaritmo está trabajando como exponente. Por lo tanto, va a haber acá el cambio. El 2 pasa a la posición del 3, y el 3 pasa a la posición del 2. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? 3 elevado a la cuánto al logaritmo en base 2, y el 2 pasa para acá, y te quedaría más o menos así. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Mira, en este caso, fíjate muy bien acá. ¿Qué es lo que yo tengo acá en este logaritmo? Tengo logaritmo de una potencia, ¿y qué es lo que me tengo que fijar en el logaritmo de una potencia? Solamente en el exponente, que sería 2. O sea, ¿cuánto te quedaría? Bueno, en este caso, la base se mantiene, y el resultado de este logaritmo es 2. Muy bien. Más, tú sabes que acá el logaritmo de 2 en base 2, ¿cuánto es 1? Pero el 3 está elevado justamente a ese resultado del logaritmo. 3 a la 1, ¿cuánto es 3? ¿Cuánto te sale? Te sale 12. ¿Y qué te están pidiendo? La tercera parte del resultado de H. Y ya, pues, ¿cuánto sería la tercera parte? Entonces, le sacamos la tercera parte, ¿y cuánto te sale? Te sale 4. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es Bcito. Muy bien. ¿Listo? Chicos, recuerden que si quieren chequear los 11 ejercicios previos, ya, que habíamos resuelto ayer en la noche, pueden ir a mi canal, ya. Mi canal está en mi perfil, ya. Le pueden dar click al símbolo de Instagram y ahí les va a mandar directamente al YouTube. Y en el YouTube están los 11 ejercicios de ayer, que lo pueden observar y chequear para que vayan viendo cómo se desarrollan esos ejercicios, así se puedan adaptar a estos nuevos que vamos a ver, ya. A ver, respuesta del problema 13. A ver, ¿qué me dicen por ahí, chicos? Respuesta del problema 13. A ver, vamos. Respuesta del problema 13, muchachones. A ver, espero su respuesta, ¿verdad? Espero sus respuestas. Ya, gracias, Rodi. A ver, vamos, muchachones. Espero sus respuestas, ¿ya? Estas preguntitas son tipo examen de admisión, chicos. Toditita. Las 22 que vamos a ver son tipo examen de admisión. Quizás alguna de ellas sí vino en el examen de admisión. Bueno, en este caso hablando de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿ya? El logaritmo es un exponente, chicos. El resultado es un exponente. Ya, el logaritmo es un exponente, chicos, ¿ya? Es un exponente el logaritmo. A ver, chicos, respuesta de la 13. Respuesta de la 13, chicos. Ah, ya, para los que quieren que vuelva a explicar, muchachos, la explicación previa está en mi canal de YouTube. Ahorita estamos haciendo la continuación de los problemas que nos quedó pendiente ayer, ¿ya? A ver, por ahí me dicen que sale 4. Ya, vamos a ver si sale 4. Ya, a ver, vamos a resolverlo, ¿ya? A ver, en este caso, ya, en este caso, mira, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, me están pidiendo que resuelva esto, ¿no? Por lo tanto, lo que indirectamente te dice que reduzcas. Entonces, vamos a tener que reducir acá esta expresión con esta expresión. Por eso lo vamos a hacer en un costadito. La 13 sale un medio. Ya, vamos a ver si sale un medio. Entonces, mira, por acá vamos a comenzar con el U, ¿ya? El U tenemos acá, ¿qué te quedaría? 2 más logaritmo en base 5 del número 4. Muy bien. Listo, a ver, ¿cómo yo puedo reducir? Ya, tú vas a reducir, ya, siempre y cuando a este número entero lo trabajes como un logaritmo. O el resultado lo obtengas de un logaritmo. ¿Cómo así? Fíjate muy bien, como yo quiero la reducción, necesito un logaritmo con esta base. Por lo tanto, ¿cómo puedo obtener ahí? Entonces, sería de la siguiente manera. Logaritmo en base 5, ¿de quién? De 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo logaritmo de una potencia, solamente me enfoco en el exponente, ¿ya? Y ese sería mi resultado. Por lo tanto, ya le di forma. ¿Ya? Ahí está. Ahora, vamos viendo por acá. Ahora, para el otro logaritmo. Lo mantenemos ahí. ¿No bien? Ahora, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la suma de dos logaritmos que tienen la misma base. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a obtener ahí? Vamos a obtener, en este caso, el logaritmo de un producto. Y eso ocurre solamente cuando suma logaritmos con mismas bases. O sea, ¿cómo te quedaría? Logaritmo en base 5, ¿de quién? De la multiplicación de 5 al cuadrado por 4. ¿Y cuánto es la multiplicación de 5 al cuadrado por 4? Viene a ser 100. ¿No bien? Ahí está. Entonces, ¿el u cuánto sale? Sale 100. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a decir, el u sale logaritmo en base 5, ¿de quién? De 100. Ahora, ¿qué es lo que tengo que trabajar? El n. Muy bien. Entonces, por acá vamos a hacer el n. ¿Ya, muchachos? Por acá. A ver, el n es igual a 2 menos logaritmo en base 100, ¿de quién? De 500. ¿No bien? Ahora, profe, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá lo veo un poco complicado. Bueno, acá no está complicado. Como yo quiero reducir este logaritmo, lo que necesito es que este número entero lo obtenga de un resultado de un logaritmo. ¿Pero de dónde lo obtengo? De la siguiente manera. El 2 lo puedo obtener de acá. Como necesito que la base sea 100, le pongo 100 y el número, ¿quién sería? 100. Pero para obtener un resultado 2, entonces lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? Sería logaritmo en base 100, ¿de quién? De 100 al cuadrado. Porque ustedes tienen que recordar que cuando tengan el logaritmo de una potencia, solamente me voy a enfocar en el resultado, perdón, en el exponente, que sería 2. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿Y qué le voy a restar? Le voy a restar logaritmo en base 100 del número 500. Ahora, mira, lo que tú puedes hacer en una suma, que es la multiplicación de los números, en una resta, ¿qué es lo que vas a obtener? Vas a obtener una división de ellas. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo sería esto? Cuando yo tenga una diferencia de dos logaritmos con mismas bases, ¿ya? Con mismas bases, ¿qué es lo que va a pasar acá con los números? Se van a tener que dividir. Entonces, ¿cómo me quedaría? Logaritmo en base 100, ¿ya? ¿De qué número? De 100 al cuadrado. Dime, ¿cuánto es 100 al cuadrado? Es 10,000. 10,000 entre 500, ¿cuánto es? 20. Entonces, por acá, ¿n cuánto vale? Logaritmo de 20 en base 100. Entonces, por acá ponemos logaritmo en base 100. ¿De qué número? Del número 20. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora, los resultados tantos de u como de n lo vamos a reemplazar. Entonces, por acá, mira, sería t es igual a qué cosa? Tengo u elevado a la menos 1. O sea, sería así. En este caso, sería logaritmo en base 5 del número 100 elevado a la menos 1 más el n, ¿cuánto vale? Logaritmo en base 100 del número 20, ¿sí? Y todo elevado a la menos 1. Ahora, ¿cuál es el problema? Es el logaritmo que esté elevado a un exponente negativo. Pues, no te preocupes. Acá lo vamos a hacer. Mira, ahora, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo logaritmo en base 5, ¿de quién? De 100 elevado a la menos 1. Como en problemas anteriores y explicados ayer en la noche que habíamos dicho que cuando nosotros tengamos un logaritmo y esté elevado al exponente negativo, ¿ya qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invertir las posiciones, ¿ya? O sea, ¿cómo me quedaría? Quedaría logaritmo en base 100, ¿de quién? Del número 5 elevado a la 1. Pero si lo elevo a la 1, al final te va a salir el mismo logaritmo. Muy bien. Entonces, por acá, ¿cómo sería? Sería logaritmo, ¿ya? Sería en base 100, ¿de quién? De 5. Más logaritmo en base 100, ¿de qué número? De 20. Elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. Y ahí ves claramente que nuevamente podemos aplicar, ¿qué cosa? El logaritmo de un producto. Ahora, el logaritmo de un producto, ¿cómo se obtiene? Se obtiene de la suma de dos logaritmos con las mismas bases. Como tienen las mismas bases, los números se van a tener que multiplicar. ¿Y cuánto te quedaría? Te quedaría logaritmo en base 100 de 5 por 20, que vale 100. Muy bien. Todo esto de acá elevado a la menos 1. ¿Y cuánto es logaritmo de 100 en base 100? Viene a ser 1. Pero como está elevado a la menos 1, al final igualito te va a quedar 1. O sea, ¿cuál sería la respuesta del problema número 13? Viene a ser la A. Muy bien. Listo, chicos. La respuesta del problema 13 viene a ser la A. A ver, vamos. Respuesta del problema 14, chicos. Por ahí les damos algunos segundos nada más, ¿ya? Ahí está. A ver, respuesta del problema 14, muchachones. Vamos, respuesta del problema 14. A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Cuánto les sale el problema 14, chicos? ¿Eh? ¿Cuánto me sale el problema 14? A ver, ¿qué dicen por ahí? Esperamos sus posibles respuestas, muchachones. Ya, ahí está. No se olviden compartir, chicos. Compartan, por favor. Ajá, claro. No, no hay ningún problema, chicos. Inclusive yo también me pude equivocar a la hora de desarrollar, ¿ya? No hay ningún problema, chicos. Cualquiera se puede equivocar. No se hagan ningún problema. Ya, a ver, respuesta de la 14, chicos. Respuesta de la 14. A ver, vamos. Respuesta de la 14. Por ahí le damos algunos segunditos, chicos, a ustedes para que puedan desarrollarlo, por favor. Ya, por ahí me dicen que sale 1. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí me dicen que sale 1. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a intentarlo. Ya, vamos a intentarlo. La 14 no te sale ya. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, si tú te fijas muy bien, si tú te fijas muy bien, ¿qué es lo que yo tengo acá? Mira, date cuenta que tienes tres sumandos, ¿ya? Y en cada sumando le estás viendo que en la parte interna hay una variable, ¿ya? Y estas variables, ¿dónde están? Acabe. Y cada variable, ¿a quién representa? A un logaritmo, ¿ya? Representa un logaritmo. Pero ese logaritmo que representa la variable, ¿qué está haciendo? Le está sumando 1. O sea que lo vamos a hacer de acá, de manera, por partes. Ya, primero vamos a hacer este. Ya, primero vamos a hacer este sumando, ¿no? Por acá yo tengo x más 1 elevado a la menos 1. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar lo que vale el x. Ya, vamos a reemplazar lo que vale el x. A ver, ¿el x cuánto vale? En este caso sería logaritmo en base a, ¿de qué número? BC. Muy bien, ahí está. Y este de acá está elevado, perdón, más. A ver, ¿dónde está el borrador? Por acá lo vamos a borrar porque era más. Ya, vamos a borrar por acá. Entonces, por acá. Vamos a ponerle más 1 y recién lo elevamos a la menos 1. Muy bien. Listo. Ahora, se supone que nosotros debemos reducirlo. Y para reducirlo debemos trabajar con logaritmos. Muy bien. Entonces, a este de acá lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Tú tienes que saber que en las propiedades hay una de ellas que te sale 1. ¿Y cuál es? Cuando tanto el número como la base son iguales. Pero tampoco le vas a poner base b o base c. Porque, o sea, la finalidad es que lo reduzca pero de manera adecuada. Entonces, ¿en quién me fijo? Me fijo en este logaritmo que está en base a. Por lo tanto, diré logaritmo en base a de quién de a elevado a la menos 1. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Lo que yo obtengo acá es una suma de dos logaritmos con mismas bases. Por lo tanto, tendría el logaritmo de un producto. Entonces, te quedaría así. Logaritmo en base a de quién de la multiplicación de estos dos. O sea, ¿cómo me quedaría? b por c por a que al final sería a b por c. Muy bien. elevado a la cuánto elevado a la menos 1. Muy bien. Y nuevamente vamos a repetir lo que en problemas anteriores habíamos dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando el logaritmo está elevado a un exponente negativo? Vamos a poner nuevamente logaritmo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con las posiciones de estos números? O de estas letras. Van a cambiar. Este que era número va a pasar a ser base. Y este que es base va a pasar a ser número. Y me quedaría así. O sea, esto representa esto. Muy bien. Ahí está. Entonces, ya hallamos el primer sumando. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con el segundo sumando, que es este. Por acá vamos a poner y más 1 elevado a la menos 1. Pero, ¿el y a quién representa? Mira, ¿el y a quién representa? Representa ya al logaritmo en base b de quién? De a por c. Muy bien. Más 1 elevado a la menos 1. Ahora, entiende una cosa. En este caso, lo que yo necesito es reducir. Y para reducir, nuevamente necesitas que el 1 esté trabajando como logaritmo. O que el 1 se obtenga de un logaritmo. Ahora, ¿cuál de las propiedades te permite tener un 1? Bueno, el logaritmo es cuando tanto el número como la base son iguales. Ahora, profe, ¿qué base o con qué número voy a...? Ajá, claro. Muy bien. Logaritmo en base b del número b. Muy bien. Ahí está. Esto es de manera estratégica, chicos. Porque si ustedes quieren, le ponen c y le ponen c. Pero la cuestión así no lo vas a reducir. Lo vas a tener que mantener con esa base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Mantenemos la base. Y como ya te dije, en el problema anterior, nosotros obtuvimos un logaritmo de un producto. Lo mismo va a pasar acá. Y el logaritmo de un producto solamente sucede cuando tengo la suma de logaritmos con las mismas bases. Por lo tanto, los números se multiplican. AC por B es ABC. Muy bien. Y esto de acá está elevado a la menos 1. Y nuevamente te voy a decir. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando un logaritmo esté elevado a un exponente negativo, ¿ya? Nosotros vamos a copiar nuevamente el logaritmo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con las posiciones de ellos? Van a tener que cambiar. ¿Qué significa? Tengo ABC y acá, ¿qué tengo? B. Entonces, mira. No sé si tú te das cuenta. Tanto el primer sumando con el segundo sumando, nos están saliendo algo parecido, ¿sí o no? Muy bien. A ver. Entonces, ¿qué podemos entender? Que para el primer sumando, mira. Para el primer sumando, ¿qué me está saliendo? Me está saliendo logaritmo ABC, ¿de quién? De A. Más el segundo sumando, ¿cuánto me salió? Me salió logaritmo ABC, ¿de quién? De B. Entonces, date cuenta que este de acá va a ser, ¿pero con quién? Con el C. O sea, ¿cómo me quedaría? Logaritmo ABC, ¿de quién? De C. Muy bien. Entonces, o sea, si tú te das cuenta, tiene la misma orientación. Mira, si estos dos sumandos, ya me están dando estos dos, se supone que el tercero es así. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros nuevamente tenemos acá? Es el logaritmo de un producto. Porque si tú te das cuenta, yo encuentro acá suma de tres logaritmos con mismas bases. Por lo tanto, sería logaritmo en base ABC. Por lo tanto, estos tres van a tener que multiplicar. ¿Y cuánto te quedaría? Así. Entonces, tanto el número como la base son iguales. ¿Y tu respuesta cuánto es? Uno. Pues, muy bien, muchachones. Muy bien. Ahí está. A ver, ahora sí. Los quiero ver. Respuesta del problema número 15. A ver, muchachones. Respuesta del problema número 15. A ver, chicos. A ver, muchachones. Los quiero ver allí. Respuesta del problema número 15. No. Esto es preparatoria, chicos. Ya, este es para la PRE para que postulen al examen de admisión. ¿Ya? Todos estos 22 problemas que vamos a resolver son tipo de examen de admisión. ¿Ya? Vamos. ¿Cuál es la respuesta, muchachones, del problema número 15? Ya. Respuesta 15. A ver, chicos. Respuesta del problema 15. ¿Cuál sería? A ver, vamos a darles algunos segunditos para que puedan resolver el problema 15. ¿Ya? Por ahí dice que sale la C, sale 2. ¿Ya? Sale la B. Ya. Vamos a ver. Ya. A ver, chicos. Pueden entrar a mi canal. Está en mi perfil. ¿Ya? Y ahí pueden encontrar los 11 ejercicios que hemos resuelto ayer. Estamos haciendo solamente la continuación. Ya hicimos la 12, ya hicimos la 13, ya hicimos la 14. Ahora vamos a hacer la 15. ¿Ya? Muy bien. Por ahí me están diciendo, Jonathan, me está diciendo que la respuesta sale 4. Otros me dijeron 2, pero no encuentro el 2. Otros me dicen que sale la C, la B. Ya. Muy bien. A ver, vamos a resolver este problema. Y por ahí, ¿qué es lo que vamos a enfrentar? Primero vamos a enfocarnos acá. Ya. Vamos a enfocarnos acá que quizás por ahí algunos tienen algunos problemas. A ver, vamos a poner por acá. Mira, ve. 5, ya, entre 2 a la menos 1, por 2 entre 5 a la menos 1. ¿Ya? Muy bien. Primero vamos a resolver los ejercicios que tienen sus exponentes. Bien. Acá, ¿cómo sería? En este caso, como tenemos acá 2 a la menos 1, vamos a invertir al número. O vamos a cambiar por su recíproco. 2 a la menos 1 sería 1 medio. Elevado a la 1 es 1 medio. Nada más. Ahí está. Después, por 2. Gracias, gracias. Muchachón. Ya. Entonces, acá nuevamente entre. En este caso tenemos 5 a la menos 1. El negativo lo invierte o cambia por su recíproco. Muy bien. Un quinto. Muy bien. Listo. Ahora, profe, ¿qué hago ahora con la división? ¿Cómo hago esto? Ya. Mira, te voy a decir lo siguiente. Acá hay un truquito, ya. Mira, acá hay un truquito para que lo practiques. Para no tener dificultades de con quién lo voy a hacer, fíjate muy bien. El de al lado, ya. El de al lado, bueno, en este caso tenemos acá la división. Lo vamos a cambiar por la multiplicación. Muy bien. Listo. ¿Y qué es lo que va a pasar con el 1 medio? Lo cambiamos por su recíproco. ¿Y quién es su recíproco de 1 medio? 2. Acá está. Y nuevamente bajamos el 2. Entre. Lo cambiamos por la multiplicación. Y el numerito que está a tu derecha cambia por su recíproco. ¿Y quién es su recíproco? 5. Ahí está. Muy bien. Entonces, 5 por 2, 10. Por 2, 20. Por 5, 100. Muy bien. Mira, mi resultado es 100. O sea, todo esto que tú ves, mi resultado, ¿cuánto es? 100. Solamente hemos hallado el exponente porque esto de acá nos falta desarrollar. Así que vamos a ir a desarrollarlo. Entonces, vamos a desarrollar esta parte de la base porque solamente hicimos el exponente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Tengo 5 logaritmo de 25 más 2 logaritmo de 32. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en este caso, cuando tú tengas un numerito que multiplica logaritmo, yo puedo hacer que ese numerito lo eleve al número de logaritmo. Por ejemplo, este 5 lo está elevando al 25 y este 2 aquí al 32. Muy bien. Entonces, vamos a hacer por acá. Si te paso, ¿qué? Ya. Entonces, ¿cómo sería? Logaritmo, ya el 25 es 5 al cuadrado, elevado a la cuánto? A la 5. Más. El 32 también le voy a dar forma. Ya el 32 sería 2 a la quinta, pero está elevado al cuadrado. Pero, mírame. En este caso, yo voy a tener, ¿qué cosa? Potencia de potencia y sería 5 a la 10. Más. Acá también hay potencia de potencia y ¿cuánto tendría? 2 a la 10. Muy bien. Pero, fíjate muy bien. Tengo dos logaritmos, ya, que tienen las mismas bases. Obviamente, me vas a preguntar, pero profesor, ¿cuál es la base del logaritmo? La base del logaritmo es 10. Muy bien. Ahí está. Sí, Fer. Sigue, 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 Fer. Muy bien. Tienes que entender lo que te dice. Ya. Muy bien. Entonces, mira. La suma de los logaritmos con mismas bases significa que los números se van a tener que multiplicar. Muy bien. Pero, mírame. Como se van a tener que multiplicar, tú tienes que entender que como tienen los mismos exponentes, significa que el 5 y el 2 se multiplican. Así, ve. Sería 5 por 2 elevado a la 10. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo te quedaría el logaritmo de 10 a la 10? Pero, mírame. Tenemos acá el logaritmo de una potencia, ¿ya? Como tenemos el logaritmo de una potencia, ¿qué es lo que me interesa? Solamente me interesa el 10. Y tu respuesta, ¿cuánto sería? 10. Muy bien. Ahí está. Entonces, todo esto viene a ser 10. Entonces, vamos a reemplazar. Todo esto que tú ves, todo esto que tú ves, sería 10 elevado a la 100 más 1 y todo esto de acá elevado al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Más. Ah, no. Menos dice. Menos. Ahora, esto de acá. Ve, mira. De repente, por ahí tú vas a tener. Ya. Mejor. Ya. Muy bien. Entonces, mira. De repente, por acá tú dices. Profe, yo acá tengo 100 cifras 9, pero este elevado al cuadrado. ¿Cómo yo lo puedo? A ver. Que no se escuche el audio. A ver. No se escuche el audio, chicos. Ya. Ahí está. Ya le aumenté el audio, ¿ya? Ahí está. Ahora, mira. De repente, por ahí ustedes van a tener dificultades a la hora de desarrollar este tema. Muy bien. Entonces, mira. Por acá. Vamos a darle vuelta. Ya. Entonces, ¿cómo sería acá? Bueno. En este caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Yo tengo acá una cifra 9. Lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Lo elevo al cuadrado por acá. O le doy forma mejor. Ya. Le doy forma. Acá le vamos a dar forma, ¿ya? ¿Cómo sería el 9? Sería 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, imagínate que tienes dos cifras acá. 9. ¿Cómo sería? Sería 100, pero acá sería 10 al cuadrado menos 1. Muy bien. Entonces, a este diría 10 a la 1. Muy bien. Ahora, imagínate que tienes tres cifras. ¿Ya? ¿Cómo sería? Sería 1000 menos 1, pero ¿1000 cuánto es? 10 al cubo menos 1 elevado al cuadrado. ¿Eso qué significa? Mira, ve. Cuando yo tengo una cifra 9, el 10 lo elevo a esa cantidad, que es 1. Cuando tengo dos cifras 9, al 10 lo elevo a esa cantidad. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería por acá? Mira, ve. Entonces, como tengo 100 cifras, al 10 lo elevo a esa misma cantidad. Y le resto 1. Muy bien. Listo. Ahora, yo quiero que vean acá. A ver, chicos. ¿Qué ven acá? ¿Qué van a aplicar acá? A ver, si ustedes recuerdan. Tengo acá un binomio al cuadrado menos el binomio al cuadrado. Acá el binomio suma y acá el binomio resta. ¿Qué aplicamos ahí, chicos? A ver. Claro, por notación científica lo pueden hacer. Claro. Por eso hice esto de acá previo, para que tú entiendas el por qué sale de esta forma. Muy bien. Listo. Ahora, yo te digo, ¿qué vas a aplicar acá? Según... No. Diferencia de cuadrados... No, no me conviene. Bueno, lo entendería, sí. Pero hay otro, hay otro, hay otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puede ser diferencia de cuadrados. Claro, lo puedes trabajar como diferencia de cuadrados. Pero vamos a aplicar acá identidad de leyendri. ¿Ya? Identidad de leyendri, chicos. Identidad... Claro. Claro. Sí, sí, sí. Claro. O sea, lo que tienes acá es una diferencia del cuadrado y lo que vas a tener que coser es una suma de ellos dos, ¿ya? Por la diferencia de los dos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener? Mira, acá vamos a aplicar identidad de leyendri. Muy bien. Identidad de leyendri. Muy bien. Entonces, en la identidad de leyendri, ¿qué te dice? Que cuando yo tengo un binomio suma al cuadrado... Ajá, exacto. Muy bien, Rock. Entonces, ¿qué sería? Sería el cuádruple de quién? Del primero, como lo vemos acá, por el segundo. 10 elevado a la 100 por 1. O sea, ¿cuánto me daría? 4 por 10 elevado a la 100. Muy bien. Pero mira, en este caso vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Mira, a ver, ¿por dónde lo hacemos? Un poquito más por acá. Mira, voy a tener acá. Por acá lo vamos a acompañar con cuántos ceros. Lo vamos a acompañar con... ¿Cuántos ceros? Fíjate muy bien. 100 ceros. Muy bien. 100 ceros. ¿Listo? Ahí está. ¿Y qué me están pidiendo? La suma de cifras. Ya, pues. Si tú vas a sumar la suma de cifras. Mira, a ver. Vamos viendo por acá. Suma de cifras. Y el 4 va a sumar con todos los ceros. Pues entonces no me interesa la cantidad de ceros. Así que, ¿cuánto sería tu respuesta? 4. Muy bien. La respuesta del problema número 15 es 4. Muy bien, chicos. Ahí está. La respuesta del problema número 15 es 4. Ya, vamos. Respuesta de la 16, muchachones. A ver qué me dicen por ahí. Respuesta de la 16. ¿Ya? A ver, muchachones. Respuesta de la 10. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ah, ya. Mira. Acá, mira. Dense cuenta que acá para estos dos. Ya, para estos dos. Estoy aplicando identidad de leyendre. Por ahí. Para los que no conocen la identidad de leyendre. Mira. Por acá vamos a poner identidad de leyendre. ¿Ya? Primero vamos a poner esta forma. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuál es la solución de esto? Es el doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Muy bien. Ese de ahí es la primera. Después vamos a la segunda. La segunda tiene la siguiente forma. ¿Ya? Tienes a más b al cuadrado menos a menos b al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuánto te saldría acá? El cuadro p de la multiplicación de los dos. Mira. Son dos formas distintas. Acá, mira. Tenemos esta forma. Esta forma está acá. Por lo tanto, por identidad leyendre. Me va a quedar cuatro veces la multiplicación de esos dos. Que sería este con este. Este con este. Acá está. Entonces, se multiplica. Y obviamente acá vas a tener. Si tienes cuatro por diez, cuarenta. Cuatro por cien, cuatrocientos. Cuatro por mil es cuatro mil. Entonces, de esa manera tú vas a poder responder esta partecita. Y como me piden la suma de cifras, suma todas las cifras. Cuatro con todos los ceros. ¿Cuánto sería? Cuatro. Ya. Respuesta de la dieciséis. A ver. Respuesta de la dieciséis, chicos. Respuesta de la dieciséis. Ya. Muy bien. Sí. Es para admisión. Sí. Para problemas de examen de admisión. Pero este de acá es de Perú, chicos. Es nivel, por ejemplo, UNI o Universidad Nacional de Trujillo. O dependiendo también de qué universidad vayan. Ya. Porque este es el nivel que yo he trabajado. Así que lo hago. Ya. Por ahí dice que sale dos. Sale veintidós. Ya. Vamos a ver. Ya. Ahí vamos a utilizar otra hoja. ¿Por qué? A ver. Espérate. Vamos a. Ya. A ver. Mira. Vamos a hacer el siguiente. Ya. Mira. Tenemos así. Acá. Tenemos A. Y ese A. ¿Dónde lo voy a reemplazar? Acá. Bueno. Acá no. Y acá sí lo voy a reemplazar. Por lo tanto, vamos a trabajar esto. Ya. A ver. Por acá. Vamos a poner logaritmo. Ya. Logaritmo. En base. Seiscientos cuarenta y cinco. ¿De qué número? Veinticinco coma ocho. Elevado a aquí. A la seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. A ver acá. Más. Logaritmo. Cuatro. Seiscientos cuarenta y cinco. Que es la base. Y acá tenemos cinco. Elevado a la mil doscientos noventa. Muy bien. Listo. A ver. En este caso. Si tú te das cuenta. Tengo dos logaritmos. Con mismas bases. Ya. Tenemos ahí dos logaritmos. Con mismas bases. Por lo tanto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno. Como tenemos una suma. De dos logaritmos. Con mismas bases. Este de acá. Con este de acá. Van a tener que multiplicar. ¿Cómo me quedaría? Logaritmo. En base. Seiscientos cuarenta y cinco. ¿De quién? Sería. Veinticinco coma ocho. Ya. Elevado a la seiscientos cuarenta y cinco. Por cinco elevado a la mil doscientos noventa. Muy bien. Ahora. Acá la estrategia. ¿Cómo es? Ya. La estrategia. ¿Cómo es? Si tú te das cuenta. Yo tengo el exponente seiscientos cuarenta y cinco. Y date cuenta. Que el mil doscientos noventa. También lo puedo trabajar con seiscientos cuarenta y cinco. También. Mira. Por acá lo vamos a hacer a su lado. Ya. Por acá. Mira. Por acá. Yo tengo cinco elevado a la mil doscientos noventa. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué yo puedo hacer? En mil novecientos noventa. Mira. En mil doscientos noventa. Puedo decir dos por seiscientos cuarenta y cinco. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué tengo acá? Multiplicación de dos numeritos que están en la parte del exponente. ¿Y de dónde viene la multiplicación de ellos? De una potencia de potencia. Y en este caso le vamos a dar forma. Sería cinco al cuadrado. Muy bien. Seiscientos cuarenta y cinco hacia afuera. Mira. Mira. Entonces. ¿Cuánto saldría? Veinticinco elevado a la seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. Ahí está. Y esto de acá lo vamos a aplicar acá. O lo vamos a reemplazar. ¿Cómo me quedaría el logaritmo? En base seiscientos cuarenta y cinco. Veinticinco coma ocho. Elevado a la seiscientos cuarenta y cinco. Y este de acá. ¿Dónde está? Acá B. Entonces lo multiplico. Ahí será. Veinticinco elevado a la seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. Listo. Ahora. Vamos a ver otra propiedad por acá de teoría de exponentes. Imagínate. Imagínate que tú tienes A elevado a la M. Por B elevado a la N. Muy bien. Mira. ¿Qué es lo que te va a salir acá? ¿Qué es lo que te va a salir? Primero. Como tienen los mismos exponentes. La parte de las bases multiplica y el exponente sale. Muy bien. Está en la parte externa. Lo mismo vamos a hacer acá. Mira. Tenemos un producto de dos potencias que tienen los mismos exponentes. Por lo tanto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este de acá. Con este de acá. Van a tener que multiplicar. Muy bien. Te quedaría así. Logaritmo en base seiscientos cuarenta y cinco. ¿De quién? De veinticinco coma ocho por veinticinco. Elevado a la cuánto? A la seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. A ver chicos. Ustedes mismos son. ¿Cuánto sería veinticinco coma ocho por veinticinco? A ver. Díganme cuál sería la respuesta de esa multiplicación. ¿Ya? A ver chicos. Veinticinco coma ocho por veinticinco. ¿Cuánto es? A ver. Veinticinco coma ocho. Veinticinco coma ocho por veinticinco. A ver. ¿Quién me dice por ahí? Veinticinco coma ocho por veinticinco. ¿Cuánto es? ¿Alguien lo pudo hacer? A ver. A ver. Para que salga. ¿Cuánto sería? No. Veinticinco. Seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. Muy bien. Entonces por acá. Mira ve. Tenemos logaritmo en base seiscientos cuarenta y cinco. ¿De quién? Mira ve. Mira ve. Este seiscientos cuarenta y cinco. Elevado a la cuánto? A la seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. Ahora mira ve. ¿Qué tienes acá? El logaritmo de una potencia. ¿Y en quién te fijas? Solamente te fijas en el exponente. Por lo tanto, tu respuesta ¿cuánto es? Seiscientos cuarenta y cinco. ¿Listo? Mira. Entonces todo esto que tú ves acá. Mira ve. Todo esto que tú ves acá. ¿Cuánto sale? Seiscientos cuarenta y cinco. Significa que a cuánto vale? Seiscientos cuarenta y cinco. Por lo tanto. Por lo tanto lo vamos a reemplazar acá y acá. Pero no sin antes. Mira ve. No sin antes. Date cuenta acá. Acá yo tengo un producto. ¿Ya? Y tengo un exponente negativo. Y el exponente va a afectar tanto al primero como al segundo. Muy bien. Entonces ¿Cómo te quedaría? Te quedaría seiscientos cuarenta y nueve. Elevado a la menos uno. Por... Si tú te das cuenta. Este de acá está elevado a la menos uno. Pero vamos a ver potencia de potencia. Y menos uno por menos uno. ¿Cuánto es? Uno. O sea sería a elevado a la uno. Muy bien. Pero sería a nada más. Ahora acá ve. Mira. Tengo cuatro. Ya. Y acá tengo seiscientos cuarenta y nueve elevado a la menos uno. Y ese sería ¿Cuánto? Mira ve. Sería uno sobre seiscientos cuarenta y nueve. ¿Ya? Más. Nuevamente acá ve. Mira. ¿Quién sería el seiscientos cuarenta y cinco a la menos uno? Es uno sobre seiscientos cuarenta y cinco. ¿Por quién? Por a. Muy bien. Listo. Ahora sí. Podemos trabajar por acá. Mira ve. Nuevamente por acá sería uno sobre seiscientos cuarenta y nueve por a. Y nuevamente por acá. Vamos a repetirlo. ¿No? Cuatro por uno. Cuatro sobre seiscientos cuarenta y nueve. Muy bien. Y por acá sería a sobre seiscientos cuarenta y cinco. ¿Listo? Muy bien. Ahora. ¿Cuánto dije que vale la? Vale seiscientos cuarenta y cinco. Muy bien. Como a vale seiscientos cuarenta y cinco. Por uno. ¿Cuánto vale? Entonces todo esto vale seiscientos cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Muy bien. Entonces ¿qué podemos decir? Tenemos dos fracciones homogéneas en la que podemos decir que el denominador se mantiene. ¿Ya? Y seiscientos cuarenta y cinco más cuatro. ¿Cuánto es? Seiscientos cuarenta y nueve. Más el a. ¿Cuánto vale? Habíamos dicho seiscientos cuarenta y cinco. Y seiscientos cuarenta y cinco entre seiscientos cuarenta y cinco es uno. ¿Pero cuánto es seiscientos cuarenta y nueve entre seiscientos cuarenta y nueve? También es uno. O sea, tu respuesta ¿cuánto vale? Vale dos. O sea, tu respuesta viene a ser enanito. Muy bien. Listo. Listo. Ahí está. La clave es dos. ¿Ya muchachones? Muy bien. A ver, terminamos los dieciséis primeros ejercicios. Ahora sí, vamos viendo por acá. Vamos viendo otra secuencia. A ver un ratito. Espérense. Vamos viendo por acá. Falta, falta algunos ejercicios chicos por enfrentar. ¿Ya? Muy bien. A ver. Respuesta del problema siete muchachones. Respuesta del problema siete. ¿Ya? A ver chicos. Respuesta del problema siete. A ver, ¿qué dicen por ahí chicos? Respuesta. Es logaritmo chicos, ¿ya? Vamos. Respuesta del problema diecisiete. ¿Quién lo pudo hacer muchachos? Sí, no hay ningún problema, Cristian. Está bien, está bien. No te hagas problema, Cristian. Si lo dijiste, bienvenido a ese resultado. Muy bien. Respuesta chicos del problema diecisiete. A ver, ¿qué dicen por ahí? Respuesta del problema número siete. A ver, les damos algunos segundos. Diez logaritmo de dos. Ya, vamos a ver. Por ahí dice que sale diez logaritmo de dos. Bueno, 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 bueno. Ya, muy bien. Por ahí me dicen diez logaritmo de dos. Bueno. Dos creo. La c dice que sale diez logaritmo de dos. Bueno, 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 bueno. Ya, muy bien. Señor, esto es TikTok, no YouTube. Ay, 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 ay. Ya, a ver, miren. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En este caso, ustedes tienen que darle la forma. Bueno, ya, por ahí me dicen que sale logaritmo de diez dos. O logaritmo de diez al cuadrado. Bueno, no lo entiendo básicamente allí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, mira lo que vamos a hacer. Vamos a darle forma a cada factor de la parte del número de logaritmo. Por ejemplo, el dos, ¿quién es? Dos por uno, ¿verdad? El cuatro, ¿quién es? Dos por dos, ¿verdad? El seis, ¿quién es? Dos por tres, ¿verdad? Y el veinte, ¿quién es? Dos por diez. Bueno, en este caso, como ustedes ven la secuencia de los factores que son números pares, ¿eso qué significa? Que yo voy a encontrar cuántos factores diez, ¿ya? Diez. Acá te lo está diciendo, ve, dos por uno, dos por dos, dos por tres, y este sería diez. O sea, sería diez factores, ¿muy bien? Diez factores. Entonces, ¿qué significa? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabemos que hay diez factores, significa que hay quince, perdón, diez veces que se va a repetir que el dos se va a multiplicar. Mira, dos por dos, por dos, por dos, por dos. O sea, diez veces. Entonces, cuando se multiplica diez veces un mismo número, viene a ser dos elevado a cuánto? A la diez. ¿Muy bien? Listo. Dos elevado a la diez. Pero, profe, ¿qué pasa con el uno? ¿Qué pasa con el dos? ¿Qué pasa con el tres? ¿Con el cuatro? ¿Con el cinco? ¿Hasta el diez? Bueno, si tú sabes factoriales, si tú sabes factoriales, si tienes del uno al diez, sería diez factorial. Muy bien. Listo. Menos logaritmo ya de nueve factorial. Muy bien. Listo. Ahora, profe, mire, lo que me estoy dando cuenta es que los dos logaritmos tienen las mismas bases. Claro que sí, tienen las mismas bases. Pero acá vemos una resta. Entonces, ¿qué significa? Que hay diferencia de dos logaritmos con mismas bases. ¿Y qué nos va a salir? Nos va a salir el logaritmo de un cociente. Pero, ¿cuál sería el cociente, profe? Ya, de la siguiente manera. Se supone que este va a dividir con este, ¿verdad? Pero, profe, ¿qué pasó con el diez? ¿Por qué no lo pone? Porque le voy a dar forma. ¿Cómo sería? ¿Diez por cuánto? Nueve factorial. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a eliminar los factoriales. ¿Y qué te va a quedar? Logaritmo de dos a la diez por diez. Pero, profe, ¿de dónde obtuvo esa multiplicación? Esa multiplicación lo obtuviste de una suma de logaritmos de mismas bases. Por lo tanto, ¿cómo te quedaría? Te quedaría logaritmo de dos a la diez más logaritmo de diez. Pero, profe, yo tengo acá un logaritmo de una potencia. No te preocupes, muchachón. Habíamos dicho que el diez a dónde pasa. A la parte posterior. ¿Y por qué multiplica? Multiplica por el dos. Pero, profe, tengo logaritmo de diez. ¿Cuál es mi resultado? Uno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachón? Diez por logaritmo de dos más uno. ¿Y cuál es la clave? Besito. Besito, muchachones. Muy bien. Listo. A ver, clave de la pregunta número dieciocho. A ver, ¿cuánto sería, chicos, respuesta del problema número dieciocho? Ya, a ver, respuesta, respuesta del problema dieciocho. A ver, le damos ahí algunos segunditos, chicos, para que puedan resolver el problema dieciocho. Ya, ahí está. Vamos, gracias por compartir, chicos. Se equivocó en una letra, ¿ya? Ahí está. Quince, ya, por ahí el muchachón dice quince, quince, sale ocho, ¿ya? Díganle a Urresti, chicos, ya, díganle a Urresti, cual futbolista que está ahí. Qué sé yo, esa cosa. Ya, muy bien. A ver, vamos viendo por acá, ya, vamos viendo por acá otro problemita, ¿ya? Ahí vamos a hacer por acá, entonces, el problema dieciocho, ¿ya? Entonces, primero tienen que fijarse por ahí algunos puntos en la que necesitan, obviamente, tratar de resolverlo. Por ejemplo, mírame. ¿Cuánto sería la raíz cuarta de seiscientos veinticinco? Búscate un número que se repita cuatro veces y se multiplique para que te dé seiscientos veinticinco. A ver, chicos, ¿cuánto sería la respuesta acá? De este nada más, mírame. ¿Cuánto sería la respuesta ahí? ¿Cuánto sería? La raíz cuarta de seiscientos veinticinco, ¿cuánto es? Cinco, muy bien. Este cinco que tú ves, ¿con quién multiplica? Con veinticinco, ¿sí o no? Veinticinco por cinco es ciento veinticinco. ¿Y cuánto sería la raíz cúbica de seiscientos veinticinco, chicos? Entonces, ¿todo esto cuánto es? ¿Todo esto cuánto es? ¿Raíz cúbica de cinco? Cinco, muy bien. Cinco. Ahora, cinco por cinco, ¿cuánto es? Veinticinco. ¿Y la raíz cuadrada, cuánto sería la raíz cuadrada de veinticinco? ¿Cuánto es? Cinco, ¿verdad? Bueno. Cinco, entonces, ¿todo esto que tú ves, cuánto sería el resultado? Cinco, muy bien. Y este resultado va a sumar con todo esto, ¿eh? Ya, ahora sí, por ahí tiene que ver cuál sería el problema. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo por acá, ¿ya? Hojita aparte, ¿ya? Hojita aparte lo vamos a hacer. Esa segunda parte, ya, sí, vayan al baño, vayan al baño. A ver, tenemos por acá veinte, logaritmo en base dos de tres por nueve. Nosotros debemos saber que el cologaritmo, ¿qué cosa es? Negación, ¿verdad? Ahí está. Viene a ser la negación. Ahora, tenemos por acá negación de ¿quién? Logaritmo cuatro de diez. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Mira, cuando nosotros tengamos una negación, cuando tengamos una negación, el nueve, en este caso, la base cambia por su recíproco. ¿Cómo me quedaría? Veinte elevado al logaritmo de dos en base tres. Muy bien. Mira, vamos a cambiar por su recíproco. Ya, como va a cambiar por su recíproco, obviamente, vas a tener que multiplicar con el denominador y te quedaría así, ¿ve? Nueve elevado al logaritmo en base cuatro de quién? De diez. Muy bien. Ahí está. O sea, todo esto que tú ves, todo esto que tú ves, es esto. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, como tenemos que el logaritmo está trabajando como una potencia, perdón, sí, exponente, perdón, exponente, vamos a hacer el cambio. ¿El nueve a dónde pasa? Acá. ¿Y el diez a dónde pasa? Pasa acá. O sea, el nueve cambia por la posición del diez y el diez cambia por la posición del nueve. Muy bien. ¿Cómo me quedaría por acá? A ver, vamos a correrlo un poquito. Entonces, ¿cómo sería por acá? Bueno, en este caso, el numerador se mantiene logaritmo en base dos de tres. Sobre, en este caso, ya te dije que el diez pasa a la posición del diez, quedaría por acá así. ¿Y cuánto te quedaría acá? El nueve sube a la posición del nueve. Pero mira, ve, acá en este caso, cuando yo lo voy a subir, le doy forma, ¿ya? El nueve, ¿cómo sería? Tres al cuadrado. ¿Y el cuatro, cuánto sería? Dos al cuadrado. Muy bien. Ahí está. Te quedaría más o menos así. Pero mira, ve, vamos a hacer el siguiente truquito, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente truquito. Mira, cuando yo tenga logaritmo, ya, así, y tanto el número como la base sean bases de una potencia, ya, ahí está. Y tengan los mismos exponentes, mira, ve, si tienen los mismos exponentes, ¿qué hago? Se va y se va. ¿Y cuánto te quedaría? Logaritmo en base a de b. ¿Listo? Ahí está, ve. Cuando tienen los mismos exponentes, se van a tener que ir, mira, exponente dos y exponente dos. Se va y se va. Entonces, ¿cómo me quedaría? Veinte elevado al logaritmo en base dos de tres. Y abajo, diez logaritmo en base dos de quién? De tres. Pero mira, ve, teoría de exponente. ¿Qué podemos hacer por teoría de exponente? ¿Tienen los mismos exponentes, sí o no? Claro. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acá? Estos dos se dividen y veinte entre diez, ¿cuánto es? Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Veinte entre diez, ¿cuánto es? Viene a ser dos elevado a la cuánto al logaritmo de tres en base dos. Muy bien. Listo. Por teoría de exponente, profe, no lo entendí. Ya, mira, ve, nuevamente te voy a explicar, ¿ya? Cuando yo tenga los mismos exponentes en la división de estas potencias, ya, mira, ve, tengo los mismos exponentes, ¿qué voy a hacer con las bases? Las bases se van a dividir y externamente voy a poner ese exponente. Es lo mismo que ha ocurrido acá, ve, mira, ve. A, B, A, B, C, B, C, B, A con C se dividieron, ve, veinte con diez se dividió y te sale dos. Ahora, date cuenta nuevamente acá el logaritmo que es lo que está pasando, está trabajando como exponente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El cambio. Por acá también hacemos el cambio. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría tres, ya, porque el tres cambió la posición del dos y quedaría por acá en base dos. ¿De quién? De dos. ¿Pero cuánto es logaritmo de dos en base dos? Uno. Tres a la uno, ¿cuánto es? Es tres. O sea, todo esto que tú ves viene a ser tres. Cinco más tres, ¿cuánto es? Ocho. Y la respuesta del problemita número dieciocho es beso. Muy bien. Listo. A ver, chicos, respuesta de la diecinueve. A ver, muchachones, respuesta de la diecinueve. A ver, ¿qué dicen por ahí, muchachones? Respuesta de la diecinueve. ¿Ya? Respuesta de la diecinueve, muchachones. Respuesta de la diecinueve. ¿Ya? ¿Por qué el nueve y el diez cambiaron? ¿Por qué el nueve y el diez cambiaron? Ah, ya. Bueno, en este caso, cuando nosotros tratamos logaritmos en la parte del exponente, cambian. Esto cambia por propiedad del logaritmo. ¿Ya? Cuando el logaritmo está trabajando de exponente, tanto el número de logaritmo como la base de esta potencia cambian de posición. ¿Ya? Por eso. Es propiedad del logaritmo. Ya. A ver, respuesta del diecinueve, chicos. Respuesta del diecinueve. Voy a utilizar otra hoja porque esta de acá está malgastada, ¿ya? Voy a utilizar otra hoja, una nueva. ¿Dónde tengo una hoja? Por acá. Ya, por acá tenemos. Ya. A ver. Respuesta, chicos. El logaritmo es un exponente, chicos. Ya. El logaritmo es un exponente, ¿ya? El logaritmo es un exponente. A ver. ¿Cuánto sale, chicos? La respuesta ahí. A ver, dice que sale seis por ahí. Ya, vamos a ver. Sale seis. Ya. A ver. La ve al ojo, dice. A la ojo, dice. Chas. Estamos a nivel A. Nivel pro, A. Nivel pro. Muy bien. El que lo hace al ojo está excelente, muchachones. Me alegra por los muchachos que lo pueden hacer al ojil. Al ojo. Al ojo, al ojo, al ojo. Ya. Muy bien. A ver. Bueno. En este caso, como ya les dije, vamos a intentar trabajarlo por partes. Ya. La única manera de poder desarrollarlo sin equivocarnos es hacerlo por partes, chicos. Si lo puedes hacer por partes, sería muchísimo mejor. Para que solamente te concentres en uno de ellos. ¿Ya? Quizás por ahí para los que tengan ya mayor maña para poder desarrollarlo. Por estos ejercicios, pues, lo hacen juntos, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo por partes, ¿no? Me gusta hacerlo por partes porque así no nos podemos confundir. Y si nos confundimos, por ahí podemos ver en dónde nos hemos equivocado de manera rápida. Ya. A ver. Por ahí me dicen que sale la D a la champa. Bueno. Por ahí puede ser, ¿ah? Porque en el examen de admisión no te controlan ni el desarrollo, pero sí la respuesta. Ajá. Ahí está. El teorema de la champa. Muy bien. A ver. Vamos a hacer este, ¿ya? Mira. Acá tenemos, bueno, raíz de raíz. Viene ser raíz cuarta. Muy bien. Raíz cuarta. Pero mira, a ver. Yo tengo acá un decimal periódico puro. ¿Y qué habíamos dicho con este? ¿Qué habíamos dicho ayer? Ya. Primero se pone el número y se lo divide entre tantos nueves o tantas cifras nueves como el sombrerito esté cubriendo. Solamente cubre a 1. 9. Por 243. Muy bien. Le saco tercia. Te queda 1. Le saco tercia. Es 3. Tercia acá 1. Tercia 81. ¿Y cuánto sería la raíz cuarta de 81? 3. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿quieres usar calculadora, chico? Bueno, ahí está. Ojalá que en el examen de admisión se pueda trabajar con calculadora. Pero bueno, no se puede. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer este de acá. Quizás por ahí puede ser un poquito dificultoso, pero vamos a intentarlo hacer sin ningún problema, ¿ya? A ver. A ver. Primero comenzamos acá, ¿ya? Se supone que para que tú puedas reducirlo necesitas, en este caso, trabajar con logaritmo, ¿ya? Pero logaritmo, ¿en dónde está? Está en base 10, ¿sí o no? Pero, profe, no lo veo. Bueno, así se entiende. Es igual que la raíz cuadrada. Mira, no tienes el índice, pero se entiende que es 2. Acá también es lo mismo. No veo la base, pero la base es 10, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Le vamos a dar forma al 0,5. Sería logaritmo en base 10, ¿de quién? De 10 elevado a la 0,5. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Menos, menos. Date cuenta por acá, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo logaritmo. ¿Ya? En este caso, yo al 0,375, ¿cómo sería? En este caso le vamos a poner 375, ¿ya? ¿Sobre cuánto? En este caso tenemos un decimal exacto y se le va a dividir entre el 1 y tantos ceros como hay cifras después de la coma. 1, 2, 3. Entonces, le agrego 3 ceros. ¿Y este por qué multiplica? Por la raíz de 10. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, ya hicimos, ya hicimos lo que corresponde. Ay, espérate, espérate, espérate. Esto no va acá. Esto va acá nada más. Esto para poder diferenciar cuál va a ser el número de mi logaritmo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, tenemos el número de mi logaritmo. Muy bien. Listo. Ahí. Ya. Controlen, por favor, chicos, que no haya ningún problema por allí. Por favor. ¿Listo? Que no haya ningún problema. Ahora sí, mira. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso mantenemos el 10, ya. Pero mira, tengo una diferencia de dos logaritmos con mismas bases, ya. Tengo dos logaritmos con mismas bases. Por lo tanto, mira. ¿Qué es lo que va a pasar? Este numerito, con este numerito, ¿qué es lo que van a pasar? Van a dividir. ¿Listo? Van a dividir. Entonces, este de acá, ¿quién sería? Por acá lo vamos a hacer, ya. Por acá lo vamos a hacer. 10 elevado a la 0,5 es 10 elevado a la 1 medio. Pero el 1 medio, ¿qué cosa es? Viene a ser la raíz cuadrada. Entonces, sería acá la raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, otra cosa. Acá tenemos una fracción y este de acá se tiene que convertir en una fracción. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la parte del número? Sería raíz cuadrada de 10 sobre 1. ¿Sobre cuánto? Mira, ve. Vamos a extenderlo un poquito más. Sería por acá 375 por raíz de 10, ya, sobre 1,000. Muy bien. Listo. Ahora sí. Muy bien. O sea, todo esto que tú ves acá, ya lo hice acá, ve. Ahí está. Es esto. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar extremos medios. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Se va. Se va. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 10, ¿ya? 10 logaritmo, logaritmo, ¿de quién? En este caso te quedaría 1,000. ¿Sobre cuánto? Sobre 375. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Así te quedaría. Ahora, a ver. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Si tú te das cuenta, el logaritmo está trabajando como una potencia acá, ya. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El cambio, pues. Hacemos el cambio. Muy bien. Entonces, ¿el cambio qué significa? Que el 1,000 sobre 375 baje. Muy bien. Listo. Ahí está. Ya bajó. Y en la parte superior, ¿qué te va a quedar? Logaritmo de 10 en base 10. Pero este de acá, ¿cuánto vale? 1. O sea, ¿tu respuesta cuánto sería? 1,000 sobre 375. ¿Ya? Quizás por ahí lo quieren reducir, ya. No hay ningún problema. Lo podemos reducir, ya. Ya. A ver, muchachos. Ya. Lo quieren reducir. Lo vamos a reducir, chicos, ya. A ver. ¿Cómo sería? A ver. Le vamos a sacar 125 avas, ya. Dime cuál es la 125 ava de 1,000. Al toque, ¿cuánto sería la 125 ava de 1,000? ¿Por qué se cancela la raíz cuadrada de 10? Porque, mira, el 10, ¿con quién multiplica? Con el 1,000. Por lo tanto, se tendría arriba. El 1 multiplica con este. Por lo tanto, estaría en la parte del denominador. Si tú te das cuenta, extremos por medios. Esta multiplicación va a pertenecer al denominador de mi fracción. Y este, los extremos, va a pertenecer a la multiplicación de mi numerador. Muy bien. 8. Muy bien. Y 125 ava de 375. ¿Cuánto es, chicos? 125 ava de 375. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? Vamos. 125 ava de 375. Viene a ser... Viene a ser 3. Claro. Ahí está. Por lo tanto, todo esto que tú ves es 8 tercios. ¿Pero con quién está multiplicando? Está multiplicando con el 3 que habíamos hallado acá. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos? Se va. Se va. O sea, todo esto que tú ves, ¿cuánto me ha salido? Me va a salir 8. Todo esto que tú ves, ya me salió 8. Muy bien. Ahí está. Todo me sale 8. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro problema en la parte de acá? ¿Ve? ¿Listo? Este también puede ser nuestro problemita. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Mira, en este caso vamos a intentar trabajar primero con este, ¿no? Acá, el 0,5 ¿cuánto es? Es 1 medio. ¿Listo? Por acá le vamos a poner 1 medio. Muy bien. Por, por, logaritmo. Date cuenta que acá el 10 lo puedo trabajar con un exponente fraccionario. 10 elevado a la ¿cuánto? A la 1 medio. Muy bien. Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos menos 1. Muy bien. ¿Listo? Mira allí, mira allí. Ahora, ¿qué hacemos acá? Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Si tú te das cuenta, yo tengo acá el logaritmo de una potencia, ¿verdad? Tengo el logaritmo de una potencia donde, ¿dónde tengo que fijarme? Solamente acá. Por lo tanto, tendría 1 medio por este de acá. Sale para acá para que forme parte de tu resultado y nada más. De repente va a decir, pero, profe, ¿por qué el logaritmo de 10 no lo trabaja? Porque, mira, su base ¿cuánto es? 10. Y logaritmo de 10 en base de 10 es 1. Entonces, ¿ya para qué trabajarlo? ¿Y cuánto te quedaría acá? Menos 1. Ya, pues, ¿cuánto sería acá? Un cuarto, sí o no. Elevado a la menos 1, ¿cuánto te sale? Me sale 4. Entonces, todo esto que tú ves, me sale 4. Muy bien, ahí está. La respuesta de este es 4, muchachón. Ya, ahí está. La respuesta es 4. Listo. Ahora, ahora, mira. Vamos a trabajar con este, ¿ya? Vamos a trabajar con este de acá. Por ahí quizás, ya, por ahí quizás algunos de ustedes pueden decir, pero, profesor, ese tipo de logaritmo no lo conozco. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Por acá yo tengo logaritmo en base 12 de 4 por 3 y el 12 por acá. Perdón, el 2. El 2 por acá. Bueno, este 2 que ven acá significa que lo está elevando al logaritmo. Ya, lo está elevando al logaritmo. Por lo tanto, mira a ver cuánto te quedaría logaritmo en base 12 de 4 por 3, que en este caso sería 12, y este 2 es el exponente del logaritmo. Muy bien, ahí está. Viene a ser el exponente del logaritmo. Muy bien. Logaritmo de 12 en base 12, ¿cuánto es? Viene a ser 1. Por lo tanto, 1 al cuadrado, ¿cuánto es 1? Entonces, todo esto viene a ser 1. Entonces, ¿cuánto te quedaría? 8 te quedaría en la parte superior. 4 por 1, ¿cuánto es 4? Y 4 entre 2, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Listo? Ahí está. La respuesta del problema, por acá, mira, nos sale 2. Ya, 8 entre 4 es 2. ¿Ya? Listo, chicos. La respuesta del problema número 19 es 2. Ya, ahora sí. Resuelan el problema 20, chicos. ¿Cuánto sería el problema número 20? Claro, sale 2. Sale 2, ya. Como ya les dije, si se puede hacerlo por separado, háganlo por separado, chicos, ya, para evitar dificultades. ¿Ya? Por ahí, lo que más me interesa es trabajarlo por partes porque nos podemos confundir y es lo que uno no quiere, ¿no? Confundirse. Ya, a ver, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? Ya, respuesta de la 20. Ya, gracias, Rodi. Ya, respuesta de la 20, muchachos. Respuesta de la 20. Ya, más bien acá lo que uno requiere, chicos, es conocer los nombres. ¿Ya? O sea, quizás por ahí a algunos le interesa en la práctica. ¿Ya? No es que solamente debe interesar la práctica. La teoría también. Si tú manejas nombre, entonces no vas a tener dificultades cuando yo de repente te digo, chicos, van a utilizar logaritmo de una potencia, logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, logaritmo de un radical. Entonces, por ahí ustedes no van a tener problemas, ¿no? Entonces, si la parte teórica lo manejas, entonces ya no habría necesidad de poder repetir. Pero si es que hay que repetir, lo tengo que hacer. ¿Ya? Pero la cuestión, como yo te digo, no solamente es meramente práctica, también es teoría. ¿Ya? Por favor, teoría. A ver, entonces, respuesta de la 20, muchachones. Respuesta de la 20. ¿Qué me dicen por ahí? Respuesta de la 20. Saludos. Hola, el tigrillo de los números. Hola. Por ahí, chicos, ayúdenlo, porfa, al profesor, el tigrillo de los números que quiere enseñar. Apóyenlo. Apóyenlo. Que llegue a los mil, porfa, chicos. Que llegue a los mil. Ya es importante el apoyo, chicos, para que también tengan otra manera, por ahí, de entender a los problemas, ¿no? Ya, por ahí dice que sale tres, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya te dije, vamos... a trabajarlo por partes, ¿ya? Bueno, ese es el método que utilizo yo para no poder, este, entreverarme, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer este de acá, ¿ya? Vamos a hacer este de acá. Mira, por ahí que tienes, por acá tienes raíz cuadrada de tres. Muy bien. Y acá está elevado al logaritmo en base nueve de quién? De cuarenta y nueve elevado a la cuarta. Como ya te dije, tienes al logaritmo trabajando, tienes trabajando al logaritmo como un exponente, ¿ya? Ahora, el logaritmo está trabajando ahorita como un exponente, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Lo que me va a permitir es hacer el cambio, pues. El raíz de tres, ¿a dónde pasa? Acá. Y este, ¿a dónde pasa? Acá. Por lo tanto, me quedaría así, ve. Cuarenta y nueve elevado a la cuarta. Ya, ahí está. Cuarenta y nueve elevado a la cuarta. Ya no le pongo el paréntesis ya, porque ahí significa que tiene su exponente. Y acá, ¿qué tenemos? Logaritmo. Ya, en este caso, al nueve ya le doy forma. Tres al cuadrado. Y este de acá pasa a la posición del cuarenta y nueve de la cuarta. Pero mira, ve. Date cuenta que el tres lo puede elevar a un exponente fraccionario, pero el exponente fraccionario, ¿quién sería? Un medio, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tanto el número como la base son potencias. Y cuando tengamos esos casos, ¿en quién me fijo? Solamente me fijo en los exponentes. Muy bien. Pero el exponente de acá viene a ser una fracción. ¿Qué necesito? Que esto de acá sea una fracción. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería? Te quedaría de la siguiente manera. Te quedaría un medio, ¿ya? Y el dos también lo convierte en una fracción. ¿Para qué? Para poder aplicar los extremos medios, chicos. Ya date cuenta que estamos aplicando extremos medios. Y cuando hay necesidad de que tanto el numerado como el denominado sean fracciones, conviértelo. No hay ningún problema. Debajo del número entero, que quizás por ahí lo conocemos así, entero, tiene el número uno. ¿Ya? Por acá, mira. Extremos medios. ¿Cuánto me quedaría? Cuarenta y nueve cuartos. ¿Elevado a la cuánto? Uno por uno, uno. Dos por dos es cuatro. Entonces, ¿cómo sería? Mira. Potencia de potencia. Por lo tanto, el cuatro ¿con quién multiplica? Con el un cuarto. Por lo tanto, ¿cuánto sería? Cuarenta y nueve a la uno. Pero cuarenta y nueve a la uno, ¿cuánto es? Cuarenta y nueve. ¿Listo? Ahí está. La respuesta por acá. Entonces, ¿cuánto me sale? Me sale cuarenta y nueve. ¿Listo? Ahí está. Cuarenta y nueve. Ahora, ¿cuál vamos a hacer? Vamos a hacer esta parte de acá. ¿Ya? La división no la estoy tocando. Solamente estoy tocando la parte del logaritmo donde está trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la segunda parte por acá. A ver, ¿cuánto tengo por acá? 216. Ya. Logaritmo. Raíz cuadrada de 6. Y por acá que tengo raíz sexta de 7. ¿Muy bien? Listo. Nuevamente, encontramos acá al logaritmo que está trabajando como una potencia. ¿Y qué le pasó al logaritmo de 3? Ah, ya. Mira. Nuevamente, yo te repito. Se supone que esto de acá va a tener que multiplicar al logaritmo de 3 en base 3. ¿Pero cuánto es logaritmo de 3 en base 3? Es 1. Es 1. Entonces, por eso ya no tengo la necesidad de ponerlo. Porque el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Y si el 1 multiplica con el 1 cuarto que ya obtuve acá, es 1 cuarto. ¿Ya? Por eso, chicos. La propiedad acá es, cuando yo tenga tanto el número como la base son iguales, tu respuesta es 1. Y por eso ya no lo pongo. ¿Ya? Por eso. Este de acá es el método rápido. Ya es el método rápido. Así que, por eso lo hago. Mira. También lo vamos a hacer acá. Ya lo vamos a hacer acá. Mira. En este caso, logaritmo. Ya tenemos acá que está trabajando como una potencia. ¿Qué hacemos acá? El cambio, pues. Hacemos el cambio. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría. Bueno, en este caso sería 7 elevado a 1 sexto. ¿Verdad? Porque acá yo lo puedo trabajar al 7 con su exponente fraccionario, ¿no? Que lo apoya justamente el índice del radical, que sería así. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Logaritmo. En este caso, nuevamente lo trabajamos con el exponente fraccionario, que sería 1 medio. ¿Ya? Y el 216 que pasa a la posición de este, que también le vamos a dar forma. ¿Cuánto sería? 6 al cubo. Y mira, ve. Lo mismo, mira, ve. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tenemos tanto el número como la base, que son potencias. Por lo tanto, en ti me fijo. Solamente me fijo en los exponentes. Entonces, pero ojo, fíjate bien que el exponente en la parte inferior viene a ser una fracción. ¿Eso qué significa? Que este de acá, el 3, también lo trabajes como una fracción. Para que no haya problemas. ¿Listo? Eso es por una propiedad. La posición lo cambias por una propiedad de logaritmo, muchachos. ¿Ya? La propiedad de logaritmo te permite hacer eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería acá? 7 elevado a 1 sexto. ¿Y este cómo sería? 3. Pero como te dije, el 3 conviértelo en una fracción. ¿Ya? Pues, ¿cuánto sería? 3 a la 1, nada más. 3 entre 1 es 3, pues. 6 al cubo es 216. Pues, chicos, miren. Como te estoy diciendo, el 216 está cambiando la posición con este. Pero cuando lo voy a cambiar de posición, a mí me conviene trabajarlo como una potencia. Porque lo que yo busco es que el resultado se multiplique por un logaritmo que tanto el número como la base sean iguales. Por eso yo le doy forma. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo dividimos entre un medio. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué aplicamos por acá? Extremos medios. Entonces, ¿cuánto me quedaría? 7 elevado a la sexto. Elevado a la cuánto? 3 por 2 son 6. 1 por 1 es 1. 6 entre 1. Perdón, acá sería un sexto, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, ve. Tenemos potencia de potencia. Por lo tanto, cuando hay potencia de potencia, los exponentes, ¿qué pasa? Se multiplican. ¿Y cuánto te saldría por acá? 7 a la 1, ¿sí o no? Pero, ¿cuánto es 7 a la 1? 7. O sea, todo esto que tú ves, ¿cuánto te sale? 7. Muy bien. Pero, 49 entre 7, ¿cuánto te sale? O sea, todo esto, después de operar, ¿cuánto me está saliendo? Me está saliendo 7. Bueno, en este caso le voy a poner 7 a la 1, ¿ya? Ahí está. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la fracción que yo obtengo es de la siguiente manera. Que en mi número tengo una potencia de base 7, que ya lo tengo por acá. Muy bien. Y después, tengo acá el 6b, que se supone que en la parte inferior lo tengo que obtener. Y si no, le vamos a tener que dar forma, ¿no? Por ahí está. Muy bien. Claro, un sexto por 6 es 1. Sí, un sexto por 6. Claro, mira, ve por acá, mira. Lo vamos a poner un sexto por 6. Mira, sexta, sexta, 1, 1. 1 por 1, 1 entre 1 es 1. ¿Listo? Ahí está. Un sexto por 6 es 1. ¿Listo? Ahí está. Listo. A ver, vamos a hacer entonces la parte del denominador. Muy bien. Ahí vamos a hacer. Ya, gracias Pamela. Gracias Pamela Prado. Sí, chicos. Vayan a mi canal, por favor. En mi canal de YouTube, que me pueden encontrar en mi perfil, están los 11 problemas que hicimos ayer. Ya, para que ustedes sepan cómo se desarrolla ese problema, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, vamos viendo por acá la parte inferior, ¿ya? A ver, como ya te dije, este 4, ya, este 4 que tú ves, es el exponente del logaritmo. Pero en este caso no voy a trabajar en todo el logaritmo, sino en este nada más. Mira, solamente en el número de este logaritmo. Solamente vamos a trabajar ahí, ¿ya? Mira, a ver, cómo me quedaría. Por acá, en este caso te quedaría de la siguiente manera, ¿ya? 4, ya, logaritmo, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 343. Muy bien. Mira, tenemos ahí tanto el número como la base tienen ahí el radical, ¿ya? Ya, tenemos. Ya, gracias chicos por unirse, ¿ya? Entonces, por acá nosotros tenemos el radical. Entonces, vamos a recordar algo por acá, ¿ya? Por acá lo voy a hacer, ¿listo? Mira, cuando yo tenga... Mira, por acá lo vamos a hacer, ¿ya? Antes de poder resolver, cuando yo tenga así lo siguiente, mira, ¿ve? Cuando yo tenga así, lo que voy a hacer inmediatamente es eliminar los exponentes, ¿ya? ¿Y cuánto me quedaría? Logaritmo de b en base a. De repente va así, pero profesor, ¿pero qué es lo que pasa cuando yo tenga el radical? Bueno, vamos a hacerlo también con el radical. Imagínate que por acá tienes raíz enésima de a y el número tiene raíz enésima de b. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? También con el mismo, elimino el radical y elimino el radical. ¿Cuánto te va a quedar? Logaritmo en base a de b. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos tanto en el radical, tanto arriba como abajo, mira, tanto arriba como abajo, son iguales, lo elimino. Si veo exponentes tanto arriba como abajo que son iguales, lo elimino. No lo necesito. Solamente me queda así, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a hacer acá, ¿ve? Mira, se va, se va. Muy bien. Porque si tú te das cuenta, tengo raíz cuadrada, que es índice 2, y raíz cuadrada, que es índice 2. Además, ustedes lo pueden ver, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira, como tú te das cuenta, una vez que yo... A ver, lo vamos a hacer por acá, así ya, para que lo vayas viendo, te quedaría así. ¿Vale? Listo. Ahora, profe, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? No te preocupes, muchachón. Mira, ve, ¿qué hacemos? El logaritmo, acá, como tú ves, ¿qué es lo que está pasando? Si tú te das cuenta, el logaritmo está trabajando como potencia. Bueno, en este caso, exponente, perdón, ¿ya? Exponente. Como está trabajando con exponente, ¿qué vos decís? El cambio, pues. ¿Con quién va a cambiar? Con el 343. Ahí está. El 4 cambia la posición del 343, y el 343 pásala al lugar del 4. Entonces, ¿qué sería? 343, acá, la base. Pero como tú tienes que entender, me conviene a mí trabajarlo como una potencia al 343, y sería 7 al cubito. Muy bien, 343, 7 al cubo. Ahora sí, ve. El 2 acá se mantiene, y el 4 sí le doy forma. Pero el 4 a la hora que sube, dale la forma que me convenga para poder yo tener un resultado 1. Pero mira, ve, ¿qué tengo acá? Logaritmo de una potencia. Y como tengo acá el logaritmo de una potencia, ya, ¿cuál sería tu resultado? Solamente 2. O sea, ¿cómo me quedaría? Logaritmo de 3 elevado a cuánto? Al cuadrado. O sea, ¿qué significa? Que voy a tener cuánto? 7 elevado a la sexta, porque hay potencia de potencia. Y estos dos se multiplican, 7 a la sexta. Muy bien. O sea, profe, lo que me está diciendo es que todo este numerito vale 7 a la sexta. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar esa última parte. Mira, por ahí, ¿cómo te quedaba? Te quedaba el logaritmo en base 7 y el 4 por acá. ¿De qué numerito? 7 a la sexta, ¿verdad? Muy bien. Pero, profe, ese 4, ¿qué cosa es? Gracias, Franco. Gracias, Franco, por ese TikTok. Muy bien. Entonces, ¿qué significa este 4? ¿Qué significa? Es una... Viene a ser el exponente, perdón, del logaritmo. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, mira, el 4 va a pasar externamente, ya. Va a pasar externamente, como tú lo ves, como el exponente que es. Muy bien. Ahí está. Pero, profe, yo me doy cuenta acá que tengo el logaritmo de una potencia, ya. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cómo sacas exponente de números grandes? No. A ver, por ejemplo, ya, mira, chicos, para lo que es potenciación, ustedes tienen que saber las potencias fáciles, ya. Me desconcentré en el logaritmo de 2 al cuadrado en base 2. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, mira, nuevamente te lo repito, ya. Si tú te das cuenta, tengo acá el logaritmo de una potencia, y el logaritmo de una potencia solamente vas a necesitar el 2 nada más. Estamos haciendo la forma rápida, ya. Entonces, ese 2 va a ser el resultado, ¿bien? De todo esto, el resultado es 2. Potencia de potencia, ¿cómo sería? Se multiplican 7 a la sexta. Y, nuevamente, lo reemplazamos acá, ya. Y lo estamos operando acá, ¿ve? Te quedaría, o sea, todo esto que tú ves, es esto. Y esto de acá, está acá. ¿Y qué es lo que hice? El 4 representa el exponente del logaritmo, ¿ya? Representa el exponente del logaritmo. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, profe? Yo acá tengo, ¿qué cosa? El logaritmo de una potencia. ¿Por qué el logaritmo de 2 al cuadrado es 1? ¿Por qué el logaritmo de 2 al cuadrado es 1? Ah, ¿por qué el logaritmo de 2 al cuadrado es 1? No, es 2 ahí, ¿ah? Ya, listo. A ver, vamos siguiendo, ya vamos siguiendo. No lo quiero hacer muy larga porque tengo que ir a almorzar. Ya, me faltan dos ejercicios. Ya, ojalá lo terminemos a tiempo. Ya, para ir a almorzar. Ya, a ver. Mira, como ya te dije, tengo acá logaritmo de una potencia. ¿A quién le digo la potencia? ¿Es esto la potencia? Entonces, ¿en quién me fijo? Solamente me fijo en el exponente. ¿Ya? ¿Cuánto saldría? 6 elevado a la cuánto? A la 4. O sea, todo esto que tú ves, ¿cuánto me sale? 6 a la 4. Mira, 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 mira. Mira bien, A. Tengo por acá 7 a la 1 y 6 a la 4. ¿A quién se parece? Entonces, por acá hacemos la igualdad. 7 elevado a la A. Y por acá digo 6 elevado a la B. ¿Cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale 4. ¿Y qué me están pidiendo? La suma. A más B, ¿cuánto vale? Vale 5. Ahí está. La respuesta, ¿cuánto viene a ser? La E. ¿Ya? Ajá. ¿Listo? Ahí está la E, pues, muchachones. Claro, claro. A ver, vamos. Problema número 21. Problema número 21. Vamos. Problema número 21, chicos. Solamente nos faltan dos problemas. Dos problemas. Para que tengan 22 problemas tipo examen de admisión, ¿ah? Son 22 problemitas tipo examen de admisión, ¿ya? Ni para que se quejen. Tienen nivel 1, nivel San Marcos. Tienen nivel nacional de Trujillo. O sea, tienen muy bueno, buen nivel, ¿ya? Ya, ahí está. Chequen, por favor, chicos. Ya, gracias, Scotty. Sí, la retroalimentación, bizcochito, fíjate muy bien que está en mi canal. Para que tú sepas, ya hemos hecho, con esta es la séptima vez que hacemos logaritmos. Lo que pasa que en este caso, en días anteriores me han pedido logaritmos, pero nivel pre. Por eso le estoy poniendo nivel pre. Porque ya hemos hecho la retroalimentación antes. Y lo hemos hecho tres veces. Lo puedes ver en mi canal, muchachón. Ya, lo hemos explicado dos veces. Ah, ya, el canal viene a ser este Matelecar. Vayan a mi perfil. Ya, por acá lo voy a poner. Mira, ven. Después lo borro. Mi canal es Matelecar. ¿Listo? Ahí está. Ese es mi canal, chicos. Ahí está. Este es mi canal, chicos. Vayan a mi canal. Este es mi canal. Pueden entrar a mi perfil. Le dan click al botoncito de Instagram. Y de frente los lleva. ¿Ya? Muy bien. Ya, gracias, chicos. Gracias. Se está intentando hacerlo mejor. Muy bien. Ya, bizcochito. Ya, a ver, bizcochito. ¿Cuántos suscriptores tienes? Tienes 230. Bueno. Tú, bizcochito. ¿Tú quieres dictar el mate? Chicos, para todos los que quieren dictar mate, por ahí pueden pedir, ya. Para los que quieren dictar matemáticas, chicos, sería bueno que los apoyen, muchachos, ya. Para que también conozcan sus métodos. Bueno, yo utilizo mi método. Ustedes ya están conociendo. Por lo menos acá en logaritmo. Es resolverlo por partes. Y tratar de trabajar muy bien los nombres. Porque si no trabajas los nombres, obviamente te vas a perder. ¿Muy bien? Ya, gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy bien. En algún momento lo voy a hacer integrales, chicos, ya. En algún momento voy a hacer límites e integrales. Demen un tiempo, ya. Demen un tiempo, ya. Para poder, este, poner, este, los problemas. Por lo menos que sean fáciles, ya. Y después, con el tiempo, trabajar los difíciles. Ya, con el tiempo, ya. Ya, la veintiuno es dado. Dice, quince sobre dieciséis. Profe, siento. Pero, ¿lo has hecho? Ya, ahí está. Ya, gracias, el tigrillo. Gracias, gracias. Ya. Gracias, el tigrillo. Ya, saludos. Ahí, apóyenlo, por favor. Al profe también, que quiere por ahí dictar. Lo vi por ahí. Apóyenlo, por favor. Que llegue a los mil, nada más. Ya. Yo, igual, me gusta igual apoyar, chicos. Ya, no, no tengo envidia de nada, chicos. Cada uno enseña su método. Y el muchachón elegirá, bueno. A ver, vamos. A ver, respuesta del problema número veintiuno. Quiere que resuelva. Un momento, pues. De Perú, soy. De Perú. De Perú. Ya, a ver, chicos. Ya, pues, bonito, bonito. Déjame descansar la voz. Uy, de Perú. Muy bien, muy bien, tigrillo. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Ya, a ver. Respuesta de la veintiuno, chicos. Esperamos la respuesta, ¿ah? Mira. Aunque parezca, aunque parezca difícil, la resolución está bien. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, la Mayeque no conozco, nunca he ido. A ver, la Mayeque, ¿por dónde está? Ya, la Mayeque ya. Trujillo, UNT. Ya, claro. Yo soy acá de Casa Grande, a una hora de Trujillo. Yo soy, este, egresado de la Nacional de Trujillo. Norte, ya, Norte. Ya, la Mayeque. Ya, ya tengo una idea por ahí. Pero bueno. A ver, chicos, vamos. Respuesta del problema veintiuno. Vamos. Respuesta del problema veintiuno. ¿Cómo sería la respuesta? Soy de la Pedro Ruiz. A ver, espérate. Había escuchado esa... No, no. Ruiz, Pedro Ruiz. Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Pedro Ruiz Gallo. Pedro Ruiz Gallo, ¿verdad? Pedro Ruiz Gallo. Ya, ahí está. A ver, respuesta de la veintiuno, chicos. Esperamos sus respuestas. ¿Ya? En este caso, agarren ventaja de lo que tienen. Ajá, Pedro Ruiz Gallo, claro. Sí, sí, sí he escuchado de esa universidad. Sí he escuchado. Pedro Ruiz Gallo. Ya, a ver, muchachones. ¿Cuánto sería la respuesta de la veintiuno? A ver, ¿cuál sería la respuesta? La B, dieciséis sobre quince. Ajá. Claro, ojalá que no hayan problemas, porque he visto que a las universidades algunas le están haciendo problemas. Ya. Por ahí dice que sale la B. Bueno. A ver, vamos a hacer lo siguiente, muchachones. Ya vamos a hacer lo siguiente. Mira. En este caso, usted tiene que sacar ventaja de lo siguiente. Si tú te das cuenta, yo tengo acá logaritmo en base B y logaritmo de base B. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que necesito es, ¿qué cosa? Y sumarlos, ¿verdad? Vamos a tener que sumarlos. Pero de repente, por ahí, nosotros vamos a tener que multiplicar acá. ¿Verdad? Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, para solamente mantener los radicandos, ya, vamos a sacar externamente tanto a ex exponente como este de acá. Ya. A ver, vamos a darle forma primero, ya. Vamos a darle forma, chicos, ya. Vamos a darle forma. Logaritmo, ya. Logaritmo en base B, ya. Y vamos a copiar toda la parte del radicando, que sería B, ya, raíz de 7 menos raíz de 2. Muy bien. Espérate. Vamos a ponerle por acá. Ah, no. Estaba bien corchete, ¿no? Le vamos a poner corchete por acá. Ya. A ver, entonces mantenemos acá el corchete, ya, y mantenemos el corchete. Bueno, en este caso vamos a ver que el radicando va a estar elevado a un exponente fraccionario. ¿Y cómo sería el exponente fraccionario? Primero ponemos el 2 y lo dividimos entre el índice del radical que viene a ser 3. Muy bien. Este es igual a cuánto? A un medio. ¿Listo? Vamos solamente a observar el primero, ya. Primero vamos a hacer este de acá. Ahora, mira. ¿Qué habíamos dicho? Que el exponente, ¿a dónde pasa? A la parte posterior, te quedaría así, ¿Ve? 2 sobre 3 logaritmo en base B, ¿de quién? B, espérate, espérate, es 6, ¿verdad? Es 6. Sí, 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 sí. Es 6. Sí. Es 6. Es 6. Disculpen, disculpen. Sí, sí. Es 6. A ver, vamos a borrarlo. Tengo ahorita, tengo ganas de almorzar también ya. Ya. Estoy comenzando a editar la clase sin almorzar, pero bueno, vamos a hacerlo por ustedes. Menos raíz cuadrada de 6. Muy bien. Listo. Ahí está. Es igual a cuánto? A un medio. Muy bien. Entonces, ya avanzamos hasta ahí el primero. Ahora, ¿qué hacemos? El 3 pasa a multiplicar y el 2 pasa a multiplicar al 2, ¿no? Sí. A ver, pasa a dividir, pero multiplicar al 2. Este 3 pasa a multiplicar con el 1. O sea, ¿cómo me quedaría? Logaritmo en base b, ¿de quién? b raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 6. Muy bien. Listo. Ahí está. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3 cuartos. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, ya hicimos el primero. Muy bien. Claro, ya. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Ya. A ver, mira. Mira. Solamente he despejado el logaritmo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, los dos logaritmos tienen las mismas bases, ¿ya? Y me conviene a mí mantenerlos así. Ahora, vamos a hacer el segundo, pero con el e. Ya. Lo vamos a hacer por acá, ¿ya? Espérate, se nos está borroso. Ya. Ahora ahí. Ya. Ahora sí. Vamos a hacer con el e. Ya. Mira. Vamos a decir por acá. Logaritmo. Ya. Logaritmo en base b. Muy bien. Y por acá, ¿qué vamos a poner? b raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 6. Muy bien. Y nuevamente, la parte del radicando lo voy a trabajar ya con un exponente fraccionario. Ya. Chao, el tigrillo. Chao, el tigrillo. Nos vemos. Cuídate. Entonces, sería acá 3 sobre 4. ¿Y es igual a cuánto? A e. Muy bien. Ahí está. Es igual a e. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? El exponente va a pasar a la parte posterior a multiplicar al logaritmo que te va quedando. Bien. Te quedaría así. Logaritmo. B por acá. Te quedaría b. Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 6. Muy bien. Y acá te quedaría e. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El 4 va a multiplicar al e pero el 3 lo va a pasar a dividir. ¿Cómo te quedaría? Logaritmo en base b. ¿B de quién? Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 6. Muy bien. Es igual a qué cosa? 4 e tercios. Muy bien. Listo. Mira. Mira. Yo quiero que observes algo. Mira. Yo quiero que observes algo por acá. A ver. Lo voy a hacer por acá. Sí. Espérate. Ya. Mira. 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 Escucha. 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 Mira. Si tú te das cuenta yo tengo este logaritmo y tengo este logaritmo. ¿Ya? Recuerda que lo que yo necesito es e. ¿Ya? Lo que yo necesito es e. ¿Ya? Ahora. ¿De qué manera vamos a tomar ventaja que estos dos tienen las mismas bases? ¿Cuándo? Cuando estos dos se sumen si o no. Pero obviamente yo hablo de todo. ¿Ya? Yo hablo de todo. Los dos van a sumar. ¿Ya? Los dos van a sumar. Pero la ventaja ¿dónde está? Como yo tengo una suma significa que al mantener las mismas bases significa que este de acá ¿con quién va a multiplicar? Con este. O sea. ¿Qué es lo que voy a obtener yo? El logaritmo de un producto. ¿Listo? Voy a obtener el logaritmo de un producto. ¿Cómo sería? Logaritmo en base B. ¿De qué numerito? Mira. B por B. B al cuadrado. ¿Verdad? Ahí está. Por. Mira. 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 Mira lo que tienes acá. Raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 6. ¿Por quién? Raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 100. Ya. Pues. No te puedes confundir. Ahí muchachón. Dime. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de raíz cuadrada de 7 menos raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 7 más raíz cuadrada de 6? Date cuenta que ahí te va a salir una diferencia de cuadrados. Y dime. ¿Cuál viene a ser el resultado? ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Fíjate muy bien. Yo solamente lo he diseñado para tomar ventaja de esas bases de los logaritmos. Ya. Dime. ¿Cuál sería el resultado? Mira. Sería raíz cuadrada de 7. Ya. 7 menos 6. 1. Ahí está. Por ahí. ¿Y qué me quedaría? Solamente la suma de qué? De 3 cuartos más los 4 e tercios. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Entonces. Entonces. Mira. 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 Me quedaría simplecito nada más. Mira. Porque este de acá. ¿Quién viene a ser? Viene a ser b al cuadrado. Muy bien. Por acá lo puse. Pero mira. ¿Qué es lo que tienes acá? Yo tengo logaritmo de una potencia. Y el logaritmo de una potencia que te había dicho. Que a cuál lo tienes que agarrar solamente al 2b. Al 2. Entonces sería acá. 2. ¿Ya? O sea. Todo esto. O sea. La multiplicación de esto me ha quedado solamente en 2. Pero mira. ¿Qué va a pasar con el 3 cuartos? Va a pasar al otro lado a restar. Muy bien. Y te quedaría por acá. 4 tercios e. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Mira. 4 por 2 son 8. 8 menos 3 es 5. 5 cuartos. Muy bien. Es igual a 4 tercios. Muy bien. De e. Pero mira. Tu respuesta es e. Nada más. 3 por 5 es 15. 4 por 4 es 16. ¿Cuál sería tu respuesta? 15 sobre 16. ¿Listo? Ahí está. La respuesta muchachón del problemita 21. Viene a ser dado. ¿Ya? Muy bien. A ver. Respuesta del problema. 22 chicos. Y último. ¿Ya? Respuesta 22. Y último. A ver qué dicen por ahí muchachones. Dado. Sale 3. ¿Ya? Por ahí fantasma cool. Dice. Por ahí veo que a fantasma sí está respondiendo. La B. Ya. Por ahí vamos a ver. Le ha chuntó. Ahí está. Claro. No. Pero igual chicos. La práctica te hace. ¿Ya? La práctica te hace. Bueno. A ver. Vamos a ver por acá. Ya. Vamos a ver por acá lo siguiente. Claro. 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 ¿Quieres que te ayude el 28? Tengo examen. No entendí la parte final. No. Pues la parte final. ¿Dónde está? Bueno. Mira. A ver. Como te dije. Ya. Como te dije acá. Lo habíamos hecho de costado. Ya. Lo habíamos hecho de costado. Como tenían las mismas bases. Ya. La suma de dos logaritmos. Me sale el logaritmo de un producto. Pero ¿cuál es el producto? La multiplicación de este por este. B por B. B al cuadrado. Como tú lo ves acá. La multiplicación de este con este. Me ha salido una diferencia de cuadrados. Que al final ¿cuánto sería? Uno. B al cuadrado por uno es B al cuadrado. Muy bien. Pero como yo noto acá un logaritmo. Un logaritmo de potencia. ¿A quién elijo solamente el 2? Ya pues. Te quedaría 2 acá. O sea. Todo esto es 2. Pero el 3 cuarto. Lo he pasado al otro lado. A restar. Pero mira. 4 por 2 son 8. Pero después tengo que restar con el 3. Que te quedaría 5. Y acá pongo 4. Y después. ¿Qué te está quedando solito este? ¿Y eso qué significa? Que el 3 pasa a multiplicar con el 5. Que sería 15. Y el 4 pasa a dividir al 15. Pero multiplicar al 4. Que sería 16. Ya. Ahí está. Ya. A ver. Vamos a hacer el último. Ya. Vamos a hacer el último. Lo vamos a hacer por acá. Ya. A ver. Mira. Me están pidiendo cuánto se obtiene. Ya. Lo que primero vas a hacer es ver quién es este. Ya. Pero si tú te das cuenta. ¿Qué tengo acá? Logaritmo en base 48. Y logaritmo en base 48. Por lo tanto. El 1 también lo necesito trabajar con el logaritmo en base 48. Sería logaritmo en base 48. ¿De qué número? Del 48. ¿Listo? O sea. El 1 ya le di forma. Ahí está. Ese viene a ser la forma. Muy bien. Listo. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Mira. Lo vamos a hacer acá sin hojita. Acá lo vamos a hacer. ¿Ya? A ver. ¿Cómo me quedaría? Me voy a poner h. Muy bien. Mira. Tengo logaritmo de 48. Logaritmo de 48. Y tengo logaritmo de 48. ¿Eso qué significa? Que lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Cuando yo tengo una suma. Estos dos van a multiplicar. Pero cuando yo tengo una resta. Van a tener que dividir con el 48. O sea. ¿Cómo te quedaría? Te quedaría ese logaritmo. En base 48. ¿De quién? 384. Por 96. Por. Al cuadrado. Multiplica. No. Al cuadrado nada más. Por. B. B. Ahí está. Entonces sería. B al cuadrado. Por. C al cuadrado. Muy bien. Listo. Ya multipliqué los dos. Muy bien. Ya multipliqué los dos. ¿Y qué pasa con el 48? Date cuenta que está negando. Entonces por acá lo dividimos. Muy bien. Listo. Ya. Ahí está. Lo dividimos. Entonces ¿qué hacemos? 48. 48. Te queda dos. Muy bien. Entonces ¿cómo me quedaría? Mira. Le vamos a dar forma. 384 por 2. Viene a ser 768. Si no me equivoco. Pero mira. Date cuenta que acá tengo. Que hay. Tres potencias. Con mismos exponentes. ¿Eso qué significa? Que el exponente sale. Sale. ¿Y qué te queda? Las bases se multiplican. Listo. Ahí está. Por lo tanto. Te quedaría más o menos así. ¿Listo? Ahora. Por acá. Logaritmo. 48. ¿Listo? Por acá ¿cómo sería? Sería 768. ¿Por quién? Por 12 al cuadrado. Muy bien. Listo. A ver. La cuestión acá. Es darle forma. A ver. El 768. ¿A qué tiene que ser igual chicos? A ver. Díganme por ahí. Una orientación. Por. Claro. Pero escúchame. El 144. En este caso no me conviene por ahora dejarlo así. Solamente déjalo en 12 al cuadrado. La cuestión es esto. Ya. La cuestión es esto. ¿De qué manera estratégica puedo buscar dos numeritos que te den 768? A ver. Dos numeritos que te den 768. Pero que sea de manera estratégica. De manera estratégica. Ah. De acá en la noche de repente lo hago a las 8 o 9 de la noche. Ya. Pero vamos a ver el tema. Ya. Vamos a ver el tema por ahora. ¿Por qué 12? Porque acá te lo da como dato. Pues. Mira. ¿Qué te dice? A por B por C es 12. A por B por C es 12. Muy bien. Ahí está. A por B por C es 12. 12 al cuadrado. Ahí está. Ajá. Muy bien. Entonces 64 por 12. ¿Eso qué significa? Que el 12 multiplica con este de acá. ¿Y cuánto me quedaría? Mira. Me quedaría así. El 64 es 4 al cubo. 12 por 12 al cuadrado es 12 al cubo. Muy bien. Pero ¿qué te dije yo hace rato? ¿Qué te había dicho yo? ¿Qué te había dicho yo? Que ¿qué es lo que vas a hacer? Cuando yo tenga. Mira. Cuando yo tenga dos potencias que tengan los mismos exponentes. La parte de las bases multiplican. 4 por 12. ¿Cuánto es? 48. Elevado al cubo. Muy bien. ¿Por qué 64? A ver. 64. Claro. ¿Cuánto es 64 por 12? Es 768. Por eso. Por eso les dije. Búsquenme dos números. Dos números. Que multiplicado se te dé 768. Pero que sea de manera estratégica. La manera estratégica es para buscar justamente la respuesta que tú quieres. Por eso búscame dos correctos. Entonces sería 64 y 12. Muy bien. A ver. Mira. Y acá que tengo. Logaritmo. Logaritmo de una potencia. Y logaritmo de una potencia. ¿Cuál es lo que necesitas? Solamente. 3. ¿Listo? Ahí está. La respuesta es. 3. Ahí está muchachos. Entonces. Hemos terminado. Con la clasecita de hoy. Ya. A ver. Les voy a hacer repaso. De todo lo que hemos visto. ¿Ya? A ver. Para que le tomen captura de pantalla. ¿Ya? Entonces. Este de acá sería el primero y el segundo problema. ¿Ya? Ahí está. 1. 2. 3. Muy bien. A ver. Por acá. Este de acá sería el tercero y cuarto problema. ¿Ya? Este sería el tercer y cuarto problema. Ahora. Vamos pasando por acá. Este de acá viene a ser el quinto y el sexto problema. ¿Ya? Ahí está. Por acá tenemos el séptimo y octavo problema. ¿Muy bien? Ahí tenemos el séptimo y octavo problema. Por acá tenemos el noveno y el décimo problema. ¿Listo? Acá tenemos el décimo y noveno problema. Sí. La ley y el logaritmo lo tengo ahí. Ya las propiedades están ahí en mi canal, chicos. El onceavo y doceavo problema están acá. El onceavo y doceavo están acá. Después pasamos al quince. Perdón. Al trece y al catorce. Está acá. Después hicimos. Espérate. El quince y el dieciséis están acá. ¿Listo? El quince y el dieciséis están acá. Después donde estamos allá. Y nos quedarían estos últimos que habíamos visto. ¿Ya? Este de acá viene a ser el diecisiete y dieciocho. Uno, dos, tres. Por acá nosotros tenemos el diecinueve y el veinte. ¿Ya? Y por acá tenemos estos dos últimos, chicos. Que en este caso tenemos el veintiuno. Y acá tenemos el veintidós. ¿Listo? Ahí está, chicos. Entonces, ya, ya, profe, mate fácil, cuyanco. ¿Qué tal? También lo sigo, profe. Ya, a ver. Como ya les dije, ya hemos resuelto entonces veintidós problemas de logaritmos. Lo encuentran en mi canal, muchachos. ¿Ya? Profe, ¿por qué le hizo al lápiz azul? Ah, ya, el lápiz azul está cabe. Acá está. Lo que pasa es que, mira, me queda muy chiquito. Y como les dije ayer, tengo otro, otro, otro más. Mira. Ahí está. ¿Ya? Tengo otro, pero no sé dónde está. Me parece que ya lo boté a la basura porque solamente estaba ahí, ve. Estaba ahí. Ya, estaba ahí. Entonces, ¿qué? Tengo estos dos. Están comidos y todo. A veces, como ya les dije, la ansiedad me provoca eso a veces. Cuando no me salen los resultados, por ahí, ¿no? Entonces, hay que seguir practicando. ¿Listo? Ahí están, muchachos. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces, si quieren ver, entonces, la explicación de estos ejercicios, pueden ir a mi canal más tarde. Ya, voy a esperar que TikTok termine de grabarlo, ya, para poder subirlo. Ah, los libros para UNT, léete, Cuscano, léete. O sea, de las universidades que hay a nivel nacional, léete, porque sirve, ya, o sea, no hay acá por qué desperdiciar. Quizás, quizás, por ahí, mira, si vas a la UNT, por ahí, no se lleva límites, no se lleva derivadas, ¿no? Para poder ingresar, no lleva límites, derivadas, ¿qué más? Esos dos temas, ¿no?, que quizás por ahí para los chicos sí lo utilizan, pero en la nacional no se lleva, por ahora no se lleva eso. Ya, muy bien, entonces, chicos, nos vemos, muchachos, cuídense, por favor, nos vemos, chau, chau, chicos, chau, chau. Ah, ya, espera, ¿qué tema les gustaría en la noche? Díganme el tema en la noche, ¿qué tema les gustaría? ¿Qué tema les gustaría en la noche? A ver, ¿qué tema les gustaría? A ver, para poder imprimirlo. Ya, entonces, en la noche vamos a hacer sorpresas, chicos, ya, vamos a hacer sorpresas, ¿ya? Chau, chau, chicos, nos vemos, nos vemos, cuídense, cuídense.